Continuamos con Enganchatic en su segundo día después del receso de mediodía y esperamos que estén disfrutando de este espacio de innovación y aprendizaje. Hemos cumplido hasta el momento con la mitad de nuestro cronograma de conferencias y acá seguimos con toda la actitud para seguir brindando nuevas herramientas que nos ayuden a conectar y conocer un mundo tecnológico a la vanguardia. Importante, importantísimo. Recordemos antes de iniciar con nuestra siguiente conferencia que en la interfaz de Enganchatic, donde estamos conectados en este momento, dar clic en el botón que dice actualizar transmisión. Allá está abajo de donde ustedes nos están viendo, importantísimo, para recibir la información al minuto y en tiempo real. No queremos que se pierdan de nada y además, por supuesto, que puedan interactuar con todas sus preguntas, con todas sus consultas, con todas sus dudas en tiempo preciso y real para que les podamos responder y para que el conferencista que se va a presentar a continuación pueda atender cada uno de esos detalles. Para todos aquellos que están armando su proyecto de presentación para el reto Huawei, recuerden que anunciamos el plazo de inscripción hasta las 11 y 59 de la noche, 11 y 59 pm del próximo sábado 13 de mayo, así que tenemos tiempo todavía para construir una propuesta sólida, convincente, que los lleve a ustedes a ganarse la gran capacitación en Monterrey, México, que está ofreciendo Huawei. Avanzamos entonces con nuestra última conferencia del día, donde hablaremos sobre tecnologías e innovación para la vida. Crea una idea innovadora para la historia. Para eso, invitamos a nuestro experto de la tarde, David Uribe, quien es líder en tecnología y transformación de Oracle para Colombia y Ecuador. David nos acompaña y él es ingeniero de sistemas, mágister en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad de los Andes y y además especialista en gerencia de proyectos en tecnología. David, un gusto estar acá contigo, un gusto que recibas nuestra invitación, un gusto que acompañe nuestro panel y bueno, con todas las pilas y con todas las ganas para seguir aprendiendo durante este espacio tan especial, te damos la bienvenida y adelante. Muchas gracias, Diego. Bueno, entonces comencemos, digamos también si por alguna razón tienen más dudas, pues ahí en la esquina superior derecha está mi red social de LinkedIn, David menos Uribe menos Pardo o el código QR para cualquier inquietud que más adelante puedan llegar a tener. Bueno, empecemos a hablar de innovación. Básicamente la innovación es encontrar soluciones a problemas y que probablemente esos problemas de alguna manera no se les ha encontrado una forma eficiente de solucionarlos y ahí pueden incluso salir nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces tradicionalmente alguien tiene un problema y lo que buscamos es, no sé, con técnicas de ayuda a ideas o cosas de ese estilo o mirar otras referencias, termina uno dando una solución a esos problemas. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar ese orden. Vamos a utilizar una herramienta diferente de innovación en donde vamos a mostrar soluciones, vamos a ver y analizar soluciones y luego empezamos a, vamos a tratar de pensar en qué problemas pueden llegar a solucionarse con estas alternativas de tecnología que podemos aplicar. Esta técnica de innovación se llama la función sigue a la forma, ¿no? Entonces vemos soluciones, vemos tecnologías y vemos cómo esas tecnologías pudieran llegar a solucionar algún problema que yo tenga, ¿sí? Entonces en vez de buscar problemas, perdón, en vez de buscar soluciones a problemas, busquemos problemas a soluciones que ya están existiendo en el mercado. Esa es la primera, digamos, condición que vamos a usar en esta presentación. Entonces, digamos que cada vez que empecemos a ver algún tipo de solución durante esta jornada, pues ustedes deberían estar pensando en, bueno, ¿qué problema yo puedo estar solucionando con estas alternativas que estamos viendo? Muy bien. Muy bien. Hablemos de ese tema de las soluciones y cómo, digamos, los cambios más fuertes, los más disruptivos en la historia han ido surgiendo, digamos, a través del tiempo con ciertos espacios de tiempo durante la historia, pero fíjense que después del 2010 ha habido como mayor concentración en la forma en que van emergiendo las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces digamos que si en los últimos, si vemos en los últimos 13 años, 13 años, del 2010 al 2023, estamos viendo cómo han emergido ciertas tecnologías tan rápidamente y tan disruptivamente, ¿sí? Pues del tiempo de aquí hasta el 2030, pues va a ser todavía mucho más fuerte. De hecho, se dice que van a haber más cambios en los próximos 10 años que en los últimos 40 años, ¿sí? Porque este crecimiento es exponencial. Lo mismo se ve en el consumo de datos. Este 2022 cerró con aproximadamente 97 zettabytes de consumo, que eso es más o menos, como para ponerlo en términos de fotografías, 50 mil billones de fotografías, ¿sí? Durante el año pasado, y se estima que en el 2025 eso se duplique a 180 zettabytes. Entonces, estamos hablando de un crecimiento exponencial, tanto en el uso de los datos, en el uso de la tecnología, como en la forma en que van emergiendo nuevas tecnologías, ¿no? Y fíjense que aquí ya, esto lo tengo hasta el 2020, pero fíjense que este año básicamente emerge todo el tema de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, que ha estado como muy en auge en estos tiempos y que está generando una revolución mucho más fuerte que incluso las tecnologías que la preceden. Entonces, fíjense cómo esto va surgiendo, surgiendo y va generando cambios disruptivos en la forma de comportarnos, ¿no? Entonces, la idea es ser consciente de estas soluciones, ¿sí? E incluso verlas como una especie de paleta, como verlos como unos artistas, el innovador puede verse como un artista, en donde tiene una paleta de tecnologías, ¿sí? Y luego tiene que ver cómo plasmarlas en unos lienzos, ya vamos a ver más adelante. Pero digamos que algo que sí es muy fuerte en la tecnología es que como avanza tan rápido, es difícil el poder conocer o volverse un experto en estas tecnologías. Entonces, lo que está sucediendo es que yo tendría como dos alternativas de plasmar esa tecnología en mis negocios, en mis problemas, y es una es por medio de la adaptación, hago la analogía con un pincel, es que yo tomo una tecnología y la conozco tan bien que puedo modificarla y adaptarla a mis necesidades específicas, ¿sí? Pero, digamos, estas tecnologías avanzan tan rápido que en muchos casos el llegar a ser tan experto no va a ser tan fácil, ¿sí? Sobre todo si mi negocio no se dedica específicamente a la tecnología. Entonces, lo que surge también son técnicas de adopción de tecnología, ¿sí? En donde, digamos, hacemos la analogía como con un sello, ¿sí? En donde ya alguien experto en la tecnología tiene como un marco preestablecido de cómo usar la tecnología, ¿sí? Y yo más bien la adopto. Es decir, encuentro la forma de cómo esa tecnología le puede servir a mi problema. Encuentro la forma de cómo esa tecnología, tal como viene, sirve para resolver, no necesariamente un 100%, pero, por ejemplo, un 90% del problema que tengo, ¿sí? Esa es una habilidad que hoy en día se está requiriendo, ¿sí? O sea, la tecnología va tan rápido que yo no voy a tener el tiempo de tener el expertise suficiente para adaptar la tecnología a lo que yo quiero, a mis requerimientos, que esto es algo muy utilizado en el mundo de tecnología, el pensar en los requerimientos, yo quiero que la tecnología haga esto, esto, sino que empiezan a surgir la necesidad de unas habilidades mucho más ágiles, que es la habilidad de saber cómo esa tecnología, tal como está, me funciona dentro del ámbito de mi empresa, de mi negocio, y cómo resuelve los problemas específicos de mi empresa o mi negocio, ¿sí? Esto lo podemos entender mucho mejor con este ejemplo de, digamos, que yo tengo un problema y es que quiero conseguir el mejor atuendo para esta noche, digamos que esta noche tengo una fiesta, pero no tengo que ponerme para esa fiesta, ¿sí? Y puedo, digamos, optar por ir a un sastre en donde yo especifico mis requerimientos exactamente, cómo es que quiero la ropa, cómo es que quiero que me la confeccionen, en qué necesidades específicas tengo, y pues va a haber un experto, ya veámoslo así, en construcción de vestidos, y me lo va a entregar. Y otra opción es ir a una tienda en donde pues ya tengo muchas opciones, hay muchas tallas, y yo puedo de alguna manera escoger la que más me sirve, ¿no? Y mucho más rápido puedo adquirir la solución al problema que tengo, ¿sí? Entonces, esto que se ve acá, que es como muy obvio cuál es la opción a seguir, que obviamente es la segunda, nos muestra lo que está pasando también en la tecnología, ¿sí? Con la tecnología no puedo darme el lujo de empezar a especificar exactamente cómo es que yo quiero la tecnología, porque incluso pueden haber salido nuevas formas de implementarse esa tecnología, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, pedir específicamente un reporte que me muestre esta información de esta forma específica, puede que en la industria haya salido una forma mucho más efectiva de tomar decisiones que la que yo estoy específicamente pidiendo. Entonces, por eso, la tecnología va tan rápido y cada vez más rápido, su desarrollo es tan exponencial que digamos que yo tengo que empezar a escoger qué cosas voy a hacer a mi medida y qué cosas yo sí puedo, digamos, adoptar tal como vienen. Entonces, eso es precisamente la diferencia entre adaptación y adopción en términos de tecnología, ¿sí? En la adaptación yo tengo que ser experto en lo que necesito, ¿sí? Entonces, digamos que normalmente la adaptación se utiliza para el core de mi negocio, para aquellas relaciones que tengo con mis clientes. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero la adopción debería ser, digamos, la constante, la mayoría de las veces yo debería estar adoptando tecnología, ¿sí? Que es basada en mejores prácticas que otros expertos están estableciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en moda, pues hay un experto en moda que sabe cuál es lo que se está utilizando, cuáles son las mejores técnicas. Yo no soy experto en moda, ¿sí? Entonces, me queda mucho más fácil y rápido, porque esto es muy importante, mucho más ágil ir a una tienda y comprar una tecnología tal como viene que empezar a hacer yo volverme un experto, por ejemplo, en moda y hablar en esa terminología y pedir que me entreguen una tecnología, me adapten una tecnología a unos requerimientos en los cuales yo debo ser experto, ¿sí? Entonces, digamos que lo otro importante es que no necesariamente todo tiene que ser adopción, pueden haber casos en donde yo necesite una alternativa de adaptación, como por ejemplo, este otro caso, que es yo quiero una tuenda original para dentro de un mes, ¿sí? Que nadie más tenga, ¿sí? Ok, ahí probablemente tenga mucho más espacio como para ir a un sastre y que me lo confeccione y lo diseñemos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no necesariamente todo tiene que ser adopción, pero sí la gran mayoría, ¿sí? Ahora bien, hablemos de los problemas. Entonces, ya hemos visto hasta el momento. Tengo una paleta de opciones de tecnología, ¿sí? En donde tengo que elegir en qué casos debo adoptar la tecnología y en qué casos debo adaptar la tecnología, ¿sí? Pero ahora veamos en qué ámbitos yo los puedo estar aplicando, ¿sí? Bien, este es un tema interesante que sucedió en el año de la pandemia, en donde IDC, que es una firma de análisis de mercado, en febrero del 2020 hizo una encuesta de cuáles son las principales prioridades en la agenda de los directivos de las empresas y tenía el tema de la operación, la resiliencia de la operación del negocio en un séptimo puesto y la experiencia del cliente en el octavo puesto. Pero con la venida de la pandemia y eso quedó así de ahí en adelante hasta el día de hoy, se volvió una prioridad primordial el tema de la resiliencia de las operaciones, es decir, que ni una pandemia ni ningún evento pare mi negocio y el tema de la experiencia del cliente, ¿sí? O sea, ya no es solo vender mi producto como tal, sino concentrarme también en la experiencia que está teniendo el cliente frente al producto o servicio que yo le estoy ofreciendo. Entonces, ahí, esos son como los lienzos donde yo puedo empezar a encontrar problemas, ¿sí? Hablemos del primer tema, que son las operaciones de negocio resiliente, ¿sí? Esto es un proceso de innovación continuo, ¿sí? En donde yo siempre puedo estar encontrando cosas por mejorar, ¿no? Y aquí hay cuatro aspectos en donde yo siempre puedo encontrar algo en donde puedo aplicar la tecnología para mejorar mi negocio, ¿sí? En este caso, en términos de operación. Entonces, primero, el tema del monitoreo continuo del negocio. Este es un área en donde yo puedo innovar, ¿sí? Y es decir, ¿yo dónde puedo? ¿Cómo puedo aprovechar mejor la forma en que yo estoy monitoreando mi negocio, ¿sí? Y aquí entran temas como la inteligencia artificial, ¿sí? Que me ayuda a analizar todos esos datos y poder aprovechar las mejores oportunidades, encontrar eventos, momentos específicos. Por ejemplo, según la forma en que estoy fabricando mi producto, encontrar oportunidades en donde yo pueda optimizar mejor el proceso, ¿sí? Lo otro es la automatización, o lo que se conoce como proceso sin contacto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ciertas tareas que pueden ser repetitivas, ¿sí? ¿Cómo puedo automatizarlas por medio de robotización o inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿qué procesos? Yo empiezo a revisar todo mi proceso de mi cadena de abastecimiento y en qué partes yo puedo empezar a automatizar. Eso ayuda mucho y sobre todo, pues, ahora con la pandemia, muchos procesos se dieron cuenta que se podían automatizar, que no necesitaban contacto directo de un ser humano y eso ayudó también a impulsar un poco la industria. Entonces, este es otro punto donde uno siempre puede estar encontrando nuevas oportunidades de mejora, ¿sí? Lo otro es la experiencia del usuario, o sea, los empleados de mi operación de negocio, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que se tengan una experiencia más inmersiva? Y ahí es donde empieza el tema de los asistentes digitales, de los chatbots. ¿Cómo puedo hacer que su trabajo sea más simple, fácil e intuitivo, ¿no? Entonces, ahí es un área también de mejora donde siempre puedo encontrar problemas dentro de mi operación que puedo resolver con estas tecnologías emergentes, ¿sí? Y todo el tema de unificación tecnológica. Muchas veces dentro de la operación tengo demasiadas, digamos, sistemas que paso de un sistema a otro y todo mi proceso como tal de abastecimiento está, o de cadena de suministro, está totalmente fraccionado. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar ese proceso? ¿Cómo lo puedo integrar, sí? ¿Cómo puedo reducir el número de aplicativos que tengo, etcétera? Ahí es otra área en donde yo puedo encontrar formas de aplicar nuevas tecnologías dentro de mi operación. Entonces, eso es muy importante, pues, si tienen su... Si se quiere montar un negocio o ya se tiene un negocio, siempre que se piense en innovación hay que ver la operación, qué tan resiliente es frente a los problemas que le puedan ocurrir y qué tan fácil se pueden recuperar frente a uno de estos problemas. Ahora bien, está la otra parte que es la experiencia del cliente, ¿sí? Y aquí también hay cuatro aspectos en donde yo puedo encontrar una forma interesante de innovar. Lo primero es qué tan empoderado está el cliente. Entonces, yo puedo siempre estar revisando cómo mi cliente se está empoderando o siempre el cliente va a necesitar de un empleado mío para que me pueda comprar un producto o servicio, ¿sí? Entonces, qué tan autónomo, qué tanta autonomía puede tener el cliente. Y eso es lo que, pues, cada vez se busca más y las nuevas generaciones de los clientes están buscando más que esté empoderado y que no requiera de alguien en específico o un empleado de la empresa para poder adquirir un producto o servicio. El otro tema, y esto cada vez es más importante, cada vez las nuevas generaciones, los centellians, los millennials, etcétera, están cada vez pidiendo y es un deleite, o sea, una experiencia frente al proceso comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto estoy deleitando a mis clientes? ¿Cómo está esa experiencia? ¿Se lleva en una experiencia positiva dentro del proceso de adquisición de mi producto o servicio? Entonces, esto es otra área en donde yo puedo encontrar problemas que pueda mejorar con estas tecnologías emergentes. El otro punto importante es la automatización. Cuando yo miro la experiencia del cliente, de principio a fin, de punto a punta, yo puedo encontrar partes en donde pueda haber cierta manualidad y yo pensar, hey, este pedazo yo lo podría automatizar, muy parecido a lo que veíamos en la operación residente. Entonces, hay cosas que yo podría robotizar, y cuando hablo de robotizar no necesariamente es en un robot físico, sino robotizar procesos dentro de un sistema, algún tipo de digitación o cosas de ese estilo que yo podría automatizar por medio de robots, digamos, sobre el software, o también inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí uno puede empezar a detectar cómo se puede solucionar un problema con el cliente en ese sentido. Y por último, está la racionalización. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente tiene un número N de pasos para adquirir mi servicio o mi producto y puedo empezar a ver, con tecnología, con esas tecnologías que van emergiendo, yo puedo eliminar o simplificar ciertos pasos. Dentro de menos pasos tenga, pues el cliente va a tener una fácil y rápida forma de acceder a mis productos o servicios. Entonces, esto es cuatro puntos en donde yo siempre puedo estar pensando, hey, cómo la tecnología puede ayudarme a mejorar, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta el momento es, hay unas tecnologías emergentes que están en constante cambio, en constante evolución, ¿sí? Y que yo puedo tener dos opciones, una opción de adaptación y una opción de adopción. Y el lienzo que yo utilizaría siempre es, pues el tema de experiencia de cliente, ¿sí? En esos cuatro aspectos que les mostré y las operaciones resilientes de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi operación, mi cadena de suministro, sea mucho más eficiente o mis procesos financieros sean más eficientes, etcétera, etcétera? Toda mi operación. Entonces, estos son los elementos que el artista de la innovación puede empezar a utilizar, ¿no? Y siempre partiendo de la solución, ¿sí? Y ver estas soluciones, qué problemas me pueden empezar a resolver, ¿no? Entonces, ese es como el, este es el framework, llamémoslo así, o el marco de trabajo de innovación que se debe utilizar hoy en día en los negocios, ¿no? Ahora bien, el tema de adopción o adaptación, digamos que es algo todavía difícil de decidir, o ya en qué casos yo adopto, en qué casos yo adapto, ¿no? Lo que sí nos estamos dando cuenta es que la adopción es más fácil, ¿no? Y nos da mucho más agilidad, ¿no? Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Cuándo adaptar y cuándo adoptar? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que, dada la velocidad con que estamos yendo al mercado y cómo, y la velocidad en que la tecnología va evolucionando, la mayoría, y esto es una pirámide, la mayoría debería estar en el mundo de adopción, ¿no? Y cierta parte debería estar en adaptar. ¿En qué casos yo adopto y en qué casos yo adapto, ¿sí? Digamos que lo importante es que yo mantenga la paridad tecnológica, o sea, que yo no tenga deudas tecnológicas, yo siempre estoy a la vanguardia, ¿sí? Y si yo quisiera, más allá de estar a la vanguardia, quisiera generar algún diferencial, tener una ventaja competitiva, es decir, tener algo que ningún otro tenga, pues ahí sí yo puedo empezar a volverme un poco más experto y tratar de adaptar la tecnología. Pero eso no debería ser en todos los casos, ¿sí? Entonces, el determinante de cuándo adapto o cuándo adopto está en esa diferenciación en el mercado que yo quiera generar, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo quiero innovar en la Ford, yo soy una empresa, digamos, que vende ropa y quiero generar un proceso de cierre contable innovador, ¿sí? Pues eso no me va a generar una diferenciación, ¿sí? Ningún cliente va a escoger una marca de ropa por la forma en que se hagan los cierres contables, ¿sí? Entonces, ese tipo de operaciones debería ser más de adopción, más de ver cómo es que las tecnologías hoy en día hacen cierres contables, ver los expertos en software contable y ver cuál ellos que sí saben y han aplicado este tipo de tecnologías en muchas industrias, ellos sí pueden darme a mí la mejor forma, la mejor práctica en términos de cómo hacer el cierre contable. Pero, sí, yo podría estar haciendo algo diferenciable, digamos, en la forma en que yo fabrico la ropa o en la forma en que yo la vendo, quiero hacer algo que nadie más hace, pues, y que eso lo puede detectar mi cliente, ¿sí? Y que me va a diferenciar el mercado. Ahí sí yo podría pensar en adaptar la tecnología y tener expertos y contratar expertos en esa tecnología, pues, para generar esa diferenciación. Pero eso no puede ser para todo, sino solo para esas cosas que me generan diferenciación. Entonces, el enfoque de la innovación se da en esas dos dimensiones, ¿no? Entonces, para el tema de adaptación, pues, es lo que llamamos una innovación disruptiva, ¿sí? En donde yo quiero, normalmente se utilizan métodos de implementación ágiles, ¿sí? Para generar resultados comerciales de alto valor. Y, normalmente, para mantener la paridad, usamos lo que se conoce como la innovación sostenible, ¿no? Y que es que yo implemento las mejores prácticas de una manera acelerada, porque, claro, como es simplemente adopción, yo solo voy a la tienda, yo tomo el software como está, ¿sí? Lo configuro, obviamente, a mis necesidades, pero no voy a pensar en desarrollos especiales o cosas de ese estilo. Normalmente, esto va en los procesos de backend, entonces, lo que se conoce como LRP, toda la parte de gestión de capital humano, etcétera. Esa parte, normalmente, debería irse por mejores prácticas, por los expertos, y en aquellas cosas en las que yo quiero ser disruptivo, ¿sí? Ahí sí puedo estar utilizando adaptación. El punto es que, como les decía, la tecnología va, avanza y avanza y avanza. Entonces, en el caso de que yo tomo, digamos, la innovación disruptiva, pues yo me apropio de la innovación continua. Es decir, si yo hice un desarrollo, pues yo voy ahora a ser el responsable siempre de las nuevas versiones de ese desarrollo que haga, de esa adaptación de esa tecnología, ¿sí? Y yo tengo que estar constantemente mirando mi lienzo a ver en qué cosas yo puedo seguir innovando y cómo puedo ir mejorando. Y si esa tecnología evoluciona, pues yo estar siempre a la vanguardia estudiando esa tecnología y viendo cómo puedo actualizarla, ¿no? Y en el caso de la innovación sostenible, pues es como si yo tercerizara la innovación continua, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el tema de software as a service, ¿sí? Normalmente, ese servicio de software, pues me asegura que se está actualizando el software que es transparente para mí y cada vez trae las mejores prácticas, estas mejores prácticas cambian. Es el tercero o el proveedor de esa tecnología el que me va a estar manteniendo actualizado, manteniendo esa paridad y eliminándome problemas de deuda tecnológica. Mientras que en el caso de innovación disruptiva yo tengo que estar pendiente porque si me descuido, empiezo a generar deuda tecnológica, es decir, no estoy a la vanguardia, ¿no? Entonces, esas son las decisiones que hay que tomar y por eso es que el grueso, el grueso de mi tecnología debería ser adoptada, ¿sí? Y que sea un servicio que yo esté recibiendo, ¿sí? Muy bien, este es el enfoque que hoy por hoy hay que tomar para utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, obviamente, como el tema es de generar diferencia en el mercado, pues todo el tema de innovación y de adaptar la tecnología va más enfocado al mundo de experiencia de cliente, de customer experience y todo el tema de innovación sostenible normalmente va en el backend, en la operación de negocio como tal, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, ya con esa introducción, llamémoslo así, ya hemos visto cuándo adoptar, cuándo adaptar la tecnología. Ahora veamos un poco la tecnología como tal, qué se está usando y cómo se puede aplicar en los diferentes negocios, cuándo se puede adoptar y cuándo se puede adaptar. Eso es como el resto de la presentación en lo que vamos a enfatizar. Entonces, vamos a hablar de cuatro tecnologías. Una es la nube, internet de las cosas, inteligencia artificial en general y cadena y blockchain o cadena de bloques. Hablemos de la nube. Digamos que todos conocemos muy bien la nube. Aquí lo que quiero como enfatizar es haciendo una analogía con una pizza para que vean el tema de la adaptación y la adopción y la innovación. Miren que, digamos, yo podría ser totalmente innovador a la hora de hacer una pizza. Imagínense que yo haga, esa pizza tenga un queso que solo yo haga. Digamos que yo preparo el queso, yo me encargo de reposarlo en un tiempo específico que solo yo quiero tener. Puedo encargarme de cultivar mis propios tomates para la salsa de tomate y los cultivo en un invernadero perfecto que yo hago y que esa forma de cultivarlo nada más lo hace. Yo puedo cultivar mi trigo y hacer la masa por mí mismo. La forma de mi horno que también sea única, preparo unas bebidas específicas y disponer la mesa de una manera muy original. Yo puedo estar innovando en absolutamente todo. Pero viene el otro tema y es cuál es el time to market de acá y cuál es mi especialidad. ¿Cuál es mi objetivo? Entonces yo podría estar innovando en todo y encargándome de todo. Y eso es lo que se conoce también como on-premise. Es que todo está en mis instalaciones, todo está en mi casa y yo me encargo de absolutamente todo. Y a medida que vamos avanzando, empiezo a dejar ciertos ingredientes a una tienda, a otro proveedor. O sea, yo empiezo a decir, oiga, yo puedo empezar a trabajar con terceros, confiar con el producto o servicio que me dan los terceros. Entonces, hey, yo puedo innovar en la selección de los ingredientes, pero no necesariamente en la preparación de los ingredientes. Entonces, yo sí me invento mi propia pizza, pero los ingredientes los voy a comprar. Entonces, yo empiezo como a dejar un poco al proveedor a que me dé un servicio de masa, la salsa, etcétera. Empiezo a disponer un poco del proveedor, pero puedo seguir innovando. Y a medida que voy avanzando, por ejemplo, como plataforma, como servicio, pues estamos diciendo que más bien pido un domicilio. O sea, no era la pizza exactamente en donde yo quería innovar, sino más bien en la disposición de la mesa, la música que voy a poner, el tema de conversación que voy a hablar y los cócteles que voy a estar preparando. En eso sí voy a ser innovador, pero el tema de la pizza no necesariamente lo tengo que estar utilizando. Hasta el punto en donde más bien yo voy a un restaurante y confío en mi proveedor plenamente en todo lo que me ofrece. Y fíjense que en este último nivel, que en la analogía con la novedad de software as a service, en este último nivel, pues yo estoy adoptando tal cual el ambiente y el servicio. Es decir, la pizza, yo no me voy a meter a la cocina del restaurante a modificarles la forma en que preparan la pizza. Yo confío en la pizza que generan. No voy a traer mi propio mantel, no voy a traer mis propias bebidas, ni le voy a decir al mesero que ponga una canción específica, ni nada de eso, sino que yo tal vez mi objetivo no era ni la mesa, ni la bebida, ni nada, sino más bien la conversación que voy a tener en ese restaurante. Entonces, ese es el punto de la innovación. ¿En qué, en dónde yo quiero realmente innovar y en dónde no hace falta que yo me encargue y más bien lo dejo a un tercero? Eso es lo que está pasando con la nube y por eso tenemos como estos diferentes niveles. Y obviamente, la velocidad con que adquiero el producto final que estoy buscando, pues depende de qué tan hacia la derecha me voy guiando, o sea, qué tanto se lo estoy dejando a un proveedor. Entonces, todo es pensando en dónde quiero innovar y en dónde no, y confío más en mi proveedor. Entonces, este es el mismo caso, pues, en los servicios de nube. Entonces, yo, digamos que la tendencia tiene que irse más sobre todo al mundo de software as a service, SaaS, en donde, pues, yo lo único que necesito es usar el software como tal y no me quiero encargar de desarrollo, no me quiero encargar de la disponibilidad de la infraestructura, ni nada de eso, sino solo usar el software como tal. Entonces, ese es el punto en donde yo tengo que decidir en qué enfoco los recursos humanos de mi negocio, en qué enfoco mi expertise, y más bien en qué cosas puedo estar tercerizando a otros proveedores. Algo interesante, digamos que, por ejemplo, en estos dos últimos, el FAS y el SaaS, es que no tengo que pensar en servidores ni en computadores ni nada de eso, sino que más bien me dedico es a utilizar las herramientas, ¿no? Muy bien. Una de las cosas interesantes de la nube es que es autoservicio, ¿sí? Y, digamos, lo puedo acceder desde cualquier red, o sea que no necesito tener un data center o cosas de ese estilo para empezar a acceder a los recursos de la nube. Y normalmente en esas nubes públicas los recursos son compartidos, o sea que de alguna manera también hay una facilidad de acceso, o sea, son más baratos que yo pudiera en comparación de que yo comprara a mis propios servidores, ¿no? Y algo muy interesante es que el servicio es medido, o sea, dependiendo de cómo lo use, me van midiendo el consumo de estos servicios de la nube, ¿sí? Y en el momento en que yo quiera ampliar mis capacidades, las puedo ampliar y en un momento dado las puedo reducir, cosa que no pasa cuando yo compro un computador. Si yo en diciembre necesito un computador gigantesco porque es el mes que yo más compro, pues lo compro de un tamaño que me soporte diciembre, a pesar de que el resto del año, de enero a noviembre, lo voy a estar subutilizando, me toca comprarlo grande para poder soportar la carga de diciembre. Eso no pasa en el mundo de la nube. Si yo puedo estar con una infraestructura pequeña de enero a noviembre y en diciembre pedir un poco más. Lo mismo que pasa con el servicio de luz, ¿no? En diciembre gastamos más luz, pues ese mes pago más, pero el resto de meses no tengo que pagar más porque no consumo tanto. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa es una gran ventaja porque cuando yo empiezo un negocio en pequeño, pues consumo en pequeño, ¿sí? Y a medida que voy generando más ingresos, pues puedo invertir un poco más en tecnología, ¿no? Entonces, es perfecto para arrancar y ir creciendo en la medida en que va creciendo mi negocio. Muy bien. Como se dan cuenta, en el mundo de la nube hay software as a service, que es el tema de adaptación. Entonces, está el RP, toda la gestión de cadena de suministro, etcétera, que es donde yo puedo adoptar la tecnología tal cual viene, ¿sí? Y están, pues, ya servicios para desarrolladores, temas de integraciones, bases de datos, que es un poquito más bajo nivel, donde tengo que tener expertices, tengo que tener, digamos, ciertas habilidades para utilizar estos recursos. Entonces, en algunos casos, si yo quisiera innovar y hacer algo que nadie más tiene, pues yo podría estar pensando en infraestructura o plataforma como servicio, pero, pues, digamos, para la mayoría de cosas, pues lo mejor es estar pensando en estos aplicativos que ya vienen listos para usar y que no necesito tanto expertise, ¿no? Como haciendo la analogía con el sello y el pincel, ¿no? Ok. Ah, y en cualquier caso, sea software o plataforma o infraestructura, son servicios que se cobran por consumo, o sea que hay casos en si la empresa es muy pequeña puede consumir en esa misma medida, ¿sí? Y a medida que vaya creciendo en términos de, por ejemplo, en el mundo de aplicaciones, ya sea por el cantidad de productos que ofrezca o por la cantidad de usuarios que tenga, pues, así va creciendo también el tema del cobro, ¿sí? O acá en el mundo de infraestructura y plataforma, pues, en términos del uso de estos servicios, la capacidad de procesamiento, etcétera, etcétera, que ello va requiriendo, pues, va creciendo, ¿ok? Entonces, esa es la idea fundamental del mundo de la nube que cubre tanto los temas de aplicaciones como los de infraestructura. Ahora bien, ya sabiendo que estamos con la capacidad de poner la tecnología en la nube, hablemos de estas tres tecnologías que también sirven para aplicarlas en negocios de todos de todos los tamaños, ¿sí? Está el tema de cadena de bloques o blockchain, inteligencia artificial e internet de las cosas. Y vamos a hacer una analogía con el cuerpo humano para que vean cómo interactúan estas tres tecnologías. Entonces, hablemos del sistema nervioso. El sistema nervioso del cuerpo humano es el que me permite detectar el mundo tal cual es, ¿sí? Y recibir señales de lo que está sucediendo. Esas señales a través del sistema nervioso llegan al cerebro. Y gracias a mi cerebro yo puedo analizar toda esa información y tomar decisiones. Por ejemplo, en el pie, si yo estoy recibiendo información de cómo está la superficie que estoy pisando, eso llega al cerebro y el cerebro puede darme órdenes de cómo apoyar el pie para no caerme. Esas son cosas, funcionalidades que te van dando en esa interacción entre lo que está sucediendo en estos sensores que rodean el cuerpo con el cerebro que toma las decisiones. Entonces, eso es básicamente lo que sucede también en el mundo de la tecnología. Tenemos internet de las cosas que son esos sensores que están en muchas partes, en mi muñeca con mi reloj inteligente, en mi celular, o el detector de humo de mi casa, o las cámaras de video, o el sensor de velocidad que puedo poner en mi carro, o el GPS que viene dentro de mi carro, o el GPS que está en mi celular, etcétera. Todas son señales de lo que está sucediendo, de mis pulsaciones a través de mi reloj, etcétera, que llegan a la nube precisamente y con algoritmos de analítica e inteligencia artificial puedo tomar decisiones frente a lo que está sucediendo. Y vamos a ver eso, cómo puede llegar a aplicar en ciertos ejemplos que les voy a mostrar. Y luego viene el tema de blockchain, que lo podríamos clasificar como la memoria, pero es una memoria digamos, digamos, inalterable, ¿no? Segura e inalterable, y ya les voy a mostrar por qué es inalterable. Digamos que el blockchain, la forma más simple de entenderlo es que yo voy registrando sucesos e eventos, ¿sí? Pero esos eventos nunca se borran, nunca se alteran, ¿sí? Es como más que hacer la analogía con la memoria, la hago más con la conciencia, ¿sí? Porque digamos que la memoria pudiera ser una base de datos o algún tipo de almacenamiento que cualquiera puede modificar, pero lo que uno no puede modificar es la conciencia. Entonces, yo hago la analogía de el blockchain más con la conciencia, que es eso que nunca podré modificar por más que yo registre en un cuaderno o en otra parte algo diferente, en mi conciencia sé que lo que sucedió fue realmente una cosa que puede llegar a ser diferente a lo que estoy poniendo en los libros o en los cuadernos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente estas son las tres tecnologías y vamos a ver un poco cómo funciona cada una de ellas. Entonces, vamos a hablar primero del Internet de las Cosas que como les decía o IoT conoce también, es pues la utilización de sensores, ¿no? Para transmitir mucha información de lo que está sucediendo, temperatura, vibración, humedad y a partir de toda esa información que se recopila, yo pueda tomar decisiones, ¿sí? Entonces, básicamente se utiliza mucho en el sector de manufactura en donde puedo estar monitoreando la salud y la eficiencia de los equipos, ¿sí? De mis máquinas, de mi cadena de abastecimiento, incluso puedo ver y predecir en qué momentos necesita algún tipo de mantenimiento, etcétera. Lo mismo pasa pues si yo puedo monitorar la salud de las máquinas, pues obviamente también las de los seres humanos, ¿sí? Entonces yo puedo con internet las cosas monitorear en tiempo real la salud de los pacientes, identificar problemas más rápido, incluso llegar a una sala de urgencias ya con el diagnóstico hecho, ¿sí? Y ya me pueden atender o darme la prioridad respecto a la situación en la que estoy, o incluso puedo no necesitar ir al médico ya que con los datos que se tienen, pues el médico tiene lo suficiente para determinar qué se puede hacer, ¿no? Y obviamente pues está el tema de los vehículos, ¿no? Sobre todo, no solo pues el tema del GPS y la ubicación, sino también puedo estar monitoreando el desgaste de ciertos componentes, la forma en que está operando el motor, incluso puedo predecir cuándo podría ser una falla para hacer un mantenimiento más predictivo que preventivo, ¿sí? Normalmente yo cada setos kilómetros llevo el carro al taller, no, más bien dependiendo del estado del carro yo puedo decir cuándo ir o cuándo no, ¿sí? Muy bien. Digamos que en el mundo de la adopción, ¿sí? Existen software listos para usar en donde no tengo que ser experto en temas de IoT, sino simplemente tener los sensores y conectarlos a estas aplicaciones que ya están listas, o sea, ninguna de estas aplicaciones requiere ningún tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, está desde el tema de monitoreo activos, ¿sí? Que básicamente empiezo a recibir información de cualquier activo, una máquina, cualquiera que yo le establezco cuáles son los umbrales en los que debe mantenerse cada uno de los sensores que tenga esa máquina o que yo le instale a esa máquina con temperatura, humedad, velocidad de trabajo, vibraciones, etcétera, y si yo declaro o configuro dentro de estos sistemas que ya están listos para usar algún umbral que si se llega a pasar de ese umbral yo genere un áureo de mantenimiento sobre esa máquina pues lo puedo hacer. También puedo monitorear la producción, es decir, si estas máquinas están en una cadena o una línea de producción como se muestra acá, pues yo puedo estar monitoreando el desempeño de esas máquinas y pues también de la misma manera que en el punto anterior yo puedo determinar cuando una máquina está teniendo menor desempeño del normal y tomar y tomar acciones preventivas de decir, bueno, yo tengo que mandar esto a mantenimiento incluso con esos datos yo puedo simular qué pasa si yo quito esta máquina cuál sería mi productividad y de esa manera escoger el momento más óptimo para mandar a mantenimiento esa máquina. Lo mismo pasa que con el tema de flotas, entonces todo el tema logístico de enviar mis camiones es a, por ejemplo, a distribuir mercancía, entonces yo puedo estar monitoreando temperaturas tanto de la carga como del motor y lo mismo puedo determinar umbrales, puedo determinar cuándo el vehículo se desvía de la ruta establecida por cuánto tiempo, bueno, todo el monitoreo de flotas ahí y listo. También trabajadores conectados que se utilizan mucho en las fábricas pues cuando el trabajador está dentro de una fábrica pues yo puedo estar viendo dónde están todos, si todos están bien, si alguno tuvo algún problema o su ritmo canteaco no está bien, yo puedo estar monitoreando eso, incluso en temas de evacuación cuando hay una emergencia y hay una evacuación yo podría detectar cuando algún trabajador ha quedado atrapado en alguna parte y pues tomar acciones al respecto. Y también puedo instalarle sensores de IoT a productos que yo presto o alquilo por ejemplo los modems que los operadores de internet nos prestan o las neveras en las tiendas que normalmente los proveedores de bebidas ofrecen, yo puedo estar monitoreando el uso de esos productos y ver cómo los están usando, incluso no necesariamente tienen que ser prestados, yo puedo estar ofreciendo productos a mis clientes con esos sensores simplemente para dar un mejor servicio al cliente, entonces yo puedo ver qué está pasando con su producto incluso si él llega a la tienda a hacer algún reclamo yo ya podría saber de qué se trata el reclamo porque yo ya sé cómo se ha estado comportando ese artefacto que le vendí entonces sirve mucho para los temas de servicio al cliente todo esto que les acabo de mostrar son aplicaciones que ofrece Oracle que están disponibles para su uso y que normalmente el cobro es basado por ejemplo en flotas por el número de vehículos de la flota entonces digamos que si tengo una flota pequeña pues tiene un costo más asequible que el que tenga muchas más flotas entonces es software listo para usar lo que se conoce como adopción muy bien ahora hablemos de inteligencia artificial ok pues todo lo conocemos ahorita el tema de inteligencia artificial generativa está súper en boga chayipiti todo este tipo de cosas que básicamente lo que hace es simular el proceso de toma de decisiones humanas al punto de que incluso lo puede mejorar puede superar a un ser humano en la forma de tomar decisiones o generar contenido o generar algún tipo de producto como la inteligencia artificial generativa entendamos un poco cómo es el proceso de la inteligencia artificial para entender que siempre la inteligencia artificial tiene un proceso de entrenamiento y esto es muy importante digamos que yo empiezo entro a cualquier página de inmuebles apartamentos y cargos y empiezo a hacer una gráfica como la que están viendo yo llego y encontré un apartamento que tiene cierto número de metros cuadrados y un precio en millones de pesos y me voy dando cuenta que a medida en que tiene más metros cuadrados el inmueble pues cuesta más millones de pesos y lo grafiqué en punticos y me di cuenta que pues hay cierta tendencia que pues en este caso se ve como muy fácil se ve como lineal la tendencia no exactamente una línea recta pero muy lineal entonces normalmente lo que hace la inteligencia artificial es decir bueno yo podría decir que esto pudiera representarse como una línea recta ¿sí? esta es la ecuación de la recta que todos conocemos en donde la entrada es el número de metros cuadrados y de alguna manera se podría predecir cuánto puede costar oiga si yo doy un número de metros cuadrados pues que me prediga cuánto es el precio que puede llegar a tener entonces la entrada es el número de metros cuadrados y la salida es el precio ¿sí? y hay dos factores ¿no? esta pues es la pendiente de la recta y el desplazamiento de la recta ¿sí? entonces lo que hace la inteligencia artificial es que ella empieza a lanzar unos números aleatorios estos dos factores que no conocemos ¿sí? y empieza a medir qué tan lejos quedó de cada uno de estos puntos que yo le di estos puntos son como de entrenamiento ¿sí? y él dice estos dos números no me quedaron tan bien con respecto a lo que estoy buscando ¿sí? y empieza digamos con algunos cálculos matemáticos de gradientes etcétera que no voy a entrar en detalle él empieza a tratar de buscar otro valor para la M y la B y va viendo que si está alejándose o se está acercando si se está acercando pues él determina que por ahí es y sigue y sigue tratando de ensayar y cada vez más cerca más cerca hasta que finalmente encuentra la línea que mejor explica todos esos puntos eso es básicamente lo que hace la inteligencia artificial ¿no? obviamente pues este era un ejemplo muy simple porque aquí pueden haber muchísimas variables más que simplemente un metro cuadrado sin precio está el estrato está la ciudad está los años de construido etcétera etcétera entonces pues obviamente esto se va poniendo mucho más difícil pero básicamente eso es lo que hace la inteligencia artificial yo le doy algunos temas para que entrene y él trata de explicarlo de alguna manera matemática haciendo este tipo de interacciones ¿no? entonces fíjense cómo hay un proceso de entrenamiento en donde yo tengo que ser muy hábil en darle los datos y también muy hábil como en seleccionar cuáles son las entradas que pueden ser influyentes en la decisión de cuánto puede ser la salida ¿no? ahora aquí estoy poniendo una sola salida podrían haber también muchas salidas ¿no? entonces esto cada vez se va poniendo un poco más complejo entonces así es básicamente cómo funciona la inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene ay disculpenme la inteligencia artificial tiene un una subrama que se conoce como machine learning o aprendizaje automático que lo que hace es que esos puntos que yo le doy de entrenamiento no son finitos sino que todo el tiempo le estoy dando más y más datos para que aprenda y aprenda cada vez sea mucho más precisa en su predicción ¿sí? y bueno también dentro de ese machine learning hay una subrama también que se llama deep learning que básicamente aquí yo lo que les mostré fue un solo paso o sea hay unas entradas y genera unas salidas pero hay un concepto que se llama deep learning que hace que yo no necesariamente en un solo paso yo pueda llegar al al resultado final sino tener que hacer cálculos intermedios para poder llegar a ese cálculo final y eso normalmente se utiliza por ejemplo en procesamiento de imágenes ¿sí? o información un poco menos estructurada en donde pues tengo que hacer preprocesamientos para llegar al resultado final ¿no? entonces eso es lo que se conoce como deep learning y es como funcionan las redes neuronales de nuestro cerebro digamos que es una una serie una conexión de varias neuronas las que realmente predicen una situación no necesariamente un único cálculo ¿sí? y bueno y para eso pues se está pues todo el tema de ciencia de datos que es precisamente la capacidad de determinar cuáles son esos pasos intermedios para poder llegar al resultado final les dije hace un momento que hay información estructurada y no estructurada esa es la base de la inteligencia artificial es decir hay temas muy normales y estructurados como registros de clientes en una base de datos las órdenes de compra que han hecho en una empresa que son muy muy estructurados que no tienen ningún problema en procesarse pero pueden haber temas semiestructurados o no estructurados como por ejemplo digamos que los registros de clientes son como digamos una tabla de excel donde yo puedo ver los datos perfectamente nombre etcétera etcétera pero por ejemplo un comentario en una red social pues eso no tiene o sea no tengo forma fácil de poder extraer algo de ahí entonces o por ejemplo todo lo que sucedió en una llamada en una llamada telefónica el ADN temas de clima son más difíciles de procesar entonces la idea es que existen soluciones de inteligencia artificial que se pueden adoptar fácilmente que resuelven esos problemas para los temas no estructurados entonces está el tema de los asistentes digitales como Alexa Siri etcétera que normalmente traducen voz toman la voz o la traducen a texto o de texto a voz todo este tipo de cosas y pueden realizar transacciones está el análisis del lenguaje entonces por ejemplo un comentario en redes sociales empezar a decir oiga esto es un comentario positivo es un comentario negativo cuál es el tema del que está hablando todo eso tiene que ver con la interpretación del lenguaje entonces pues digamos también se puede utilizar para documentos y bueno ustedes han visto todo lo que puede llegar a ser incluso la 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 influencia generativa a partir de de textos no y el análisis que se puede hacer lo mismo está el tema de las conversaciones que básicamente se están utilizando mucho en las redes sociales para la generación de subtítulos que después yo puedo utilizar para hacer análisis la visión artificial que es pues el procesamiento de las imágenes donde el el uso más típico es el de coger texto que está en una imagen y convertirlo en texto normal para después analizarlo con un analítico de lenguaje como este o detectar anomalías digamos en un comportamiento normal y de repente hay un pico en alguna métrica pues digamos tomar acciones frente a eso y eso es muy muy usado para detectar comportamientos fraudulentos y si yo tengo mucho dato histórico no sólo puedo detectar anomalías sino también puedo predecir cómo va a comportarse alguna métrica en el futuro por medio de pronósticos entonces pues las aplicaciones de inteligencia artificial cada vez hay más digamos que aquí esto es infinito y cada vez hay muchas más pero digamos que lo importante es ver que en las industrias como de recursos humanos pueden haber muchas capacidades de analizar a los empleados y tomar decisiones sobre su estado de ánimo o su forma en que están trabajando etcétera etcétera sino lo que vemos en el mundo automotriz como por ejemplo la autonomía de los carros tesla entonces fíjense cómo la inteligencia artificial y el internet de las cosas tienen una relación muy importante entonces esto esto también es fundamental para el trabajo que se tenga que hacer y por último quiero que hablemos de cadena de bloques básicamente una cadena de bloques es que fíjense que no hay algo centralizado sino aquí tenemos digamos un Excel donde o varios Excel que se están replicando entre varias personas digamos que tienen unas transacciones y eso es lo que busca el blockchain que sea un libro mayor distribuido y fíjense cómo cuando llega una nueva transacción todos los participantes de esa blockchain toman la decisión de aprobar esa transacción hay un consenso y cada una de esas réplicas se alimenta entonces eso hace que sea más fácil proteger esos datos y fíjense cómo se generan unas huellas digitales que se llaman hash porque cada uno de los registros de esos cadenas de bloques y el siguiente bloque tiene la cadena o la huella digital del bloque anterior entonces de esa manera se asegura que sea inmutable eso que se registra digamos si llegara un hacker a tratar de modificar uno de esos bloques pues al modificarlo la huella digital cambiaría ese hash cambiaría ya no coincidirían los demás bloques y se detectaría muy fácilmente este fraude entonces de esa manera es difícil que una cadena de bloques sea modificable además que se pueda estar alterando tendría que hacerlo en cada uno de los nodos que se está replicando entonces básicamente lo que hace blockchain es ofrecer transparencia transparencia en la etapa de la producción de los productos para decir si un medicamento mantuvo su cadena de frío si es auténtico para los derechos de propiedad se está utilizando mucho en un tema de los NFTs y obviamente en el mundo financiero con las criptomonedas entonces digamos que básicamente esto era lo que quería mostrarles a ustedes es como en resumen el tema tener un lienzo de tecnología decidir en si adaptarlo o adoptarlo y los dos lienzos más importantes en donde se puede trabajar es en la operación del negocio y en la experiencia del cliente entonces les doy muchas gracias por su atención y no sé si quedó tiempo para preguntas Muchísimas gracias a David Uribe Head of Technology and Transformation para Oracle de Colombia y Ecuador y sí tenemos dos preguntas muy importantes de John Velásquez con respecto digamos a lo que es Oracle y a todo su ambiente laboral la primera existe un ambiente de práctica para realizar pruebas en bases de Oracle cuando tenemos proyectos propios y queremos probarlos o sea si las personas tienen un proyecto propio quieren probarlo ¿hay alguna plataforma donde Oracle pueda brindar ese acompañamiento? Bueno muchísimas gracias por esa pregunta porque es que ese era el tema que quería seguir explicando sí miren ustedes van a oracle.com slash free van a encontrar digamos capacidades gratuitas por siempre es decir yo puedo tener ya terminología de Oracle lista para utilizar en temas de máquinas virtuales bases de datos autónomas que son bases de datos que utilizan inteligencia artificial para ajustarse y para y para protegerse en términos de seguridad para monitorear incluso para gestión de contenido ¿sí? y hay una prueba gratuita de absolutamente todos los productos durante 30 días entonces no es sino que escanean este código y ya pueden empezar a utilizar este tipo de productos o vayan a oracle.com slash free ok muy bien ¿cuál es la siguiente pregunta? y la segunda pregunta también de John Velásquez dice oracle ofrece cursos para aprender a usar su motor de bases de datos ¿son gratuitos o cuál es el costo estimado de estos cursos que ofrece oracle? no totalmente gratuitos vayan a oracle.com slash mylearn de aprender mylearn y ahí encontrarán cursos de precisamente esta base de datos autónomos que por cierto tiene tablas de blockchain ¿sí? entonces si quieren ver cómo pueden hacer un desarrollo totalmente gratis con tablas de blockchain es decir que son tablas que yo no puedo modificar que lo que yo voy escribiendo ahí nadie más lo puede modificar porque son inalterables como les estaba explicando cada uno de esos registros tiene esa firma esa huella digital que yo les decía entonces escaneando este código pueden entrar a aprender sobre este tipo de cosas y hacer su propio desarrollo van a encontrar cómo dentro la base de datos de Oracle pueden hacer aplicaciones sin nada más solo con la base de datos y hacer un desarrollo por ejemplo de blockchain entonces les recomiendo mucho este también con la base de datos de Oracle pueden hacer desarrollos como por ejemplo este sin necesidad de saber mucho de código y de programación entonces les aconsejo también este otro código si quieren ahorita apenas termine de hablar voy a mandarles estos links por el chat del zoom para que tengan la posibilidad de ver todos estos tutoriales que son totalmente gratuitos y que pueden aprender mucho sobre el uso de la base de datos de Oracle que no es solo para almacenar datos sino también para hacer desarrollos incluso hacer desarrollos con inteligencia artificial este también es un link que los lleva a un tutorial para que les muestre cómo con la base de datos autónomos de a través de Oracle pueden hacer algoritmos de machine learning para hacer predicciones si nada más no necesitan generar o echar código Python ni nada de ese tipo de cosas él solito ustedes le dan una tabla con las columnas que ustedes creen que pueden llegar a ser necesarias para hacer la predicción y él solo es capaz de mirar cada uno de los atributos que ustedes les mandan y le dicen cuáles son los más los que generan más impacto en la predicción y les dice la mejor forma de predecir es utilizando este algoritmo incluso les deja un web service listo para consumir para que haga las predicciones de aquí en adelante de todo lo que ustedes necesiten ok entonces ahorita les voy a estar pasando por el chat de zoom todos estos links bien interesantes y todo lo que les estoy mostrando es totalmente gratuito gratuito no les cuesta absolutamente nada David tenemos acá para cerrar una última pregunta que nos pasa Fabián nos dice con un ámbito tan variado en las tecnologías emergentes por cuál nos recomiendas tú que deberíamos enfocarnos a un mediano y largo plazo muy buena pregunta yo creo que definitivamente el tema digamos la más importante de todas es la nube ¿sí? ¿por qué? porque la nube sobre todo en los negocios pequeños la nube es la que les va a permitir ajustar sus gastos a los ingresos que ustedes tienen lo más difícil en un aprendimiento es la inversión ¿no? entonces ya tengo que invertir ¿sí? invertir invertir todos estos servicios sobre todo la capa gratuita que les estaba mostrando esta esta capa gratuita permite que yo pueda arrancar un negocio ¿sí? y ir gastando en la medida que en que los ingresos me lo permitan ¿sí? entonces por ejemplo si yo no tengo ingresos ¿sí? pues yo debería empezar con esta capa gratuita que yo tengo acá no tengo ingresos no debería tener costos de tecnología entonces utilizo una capa gratuita empiezo a tener ingresos y puedo ir aumentando mis capacidades y puedo empezar a invertir un poco más en tecnología pero en la medida en que vayan aumentando mis ingresos entonces para mí la tecnología en la que hay que concentrarse es en la de la nube por la capacidad de que me cobra en la medida en que yo vaya usando con un 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 espacio gratuito que es lo más importante entonces si no tengo ingresos puedo tener infraestructura gratuita sube mis ingresos puedo empezar a pensar en ampliar esa infraestructura gratuita obviamente la infraestructura gratuita tiene límites entonces eso es muy importante y yo les recomiendo mucho la de oracle porque por ejemplo no solo tiene temas de máquinas virtuales y cosas de ese estilo tiene también un gestor de contenido es como un wordpress pero como servicio o sea no tienen que pensar en máquinas ni nada de eso y pueden tener pues digamos su propio sitio web que incluso puede generar algún tipo de contacto con sus clientes transacciones etcétera etcétera y como les decía pueden también hacer desarrollos de bajo código con Oracle Apex que era el tema que les digo que dentro de la base de Altos Oracle yo tengo la capacidad de hacer desarrollos de bajo código o sea que no tengo que ser experto en desarrollo entonces primera prioridad nube segunda prioridad utilicen la base de datos Oracle que es autónoma es decir ustedes no tienen que pensar en la administración entonces porque uno normalmente tengo que poner una base de datos entonces necesito un administrador de base de datos entonces estas bases de datos autónomas son digamos son gratuitas hasta 20 gigas que está muy bien para un negocio que está empezando y son totalmente autónomas o sea que no tengo que preocuparme por upgrades o updates o parches o afinamiento de cómo hago para que la consulta sea lo más óptima posible nada de esas cosas necesito y tiene herramientas como Apex que me permiten fácilmente hacer desarrollos muy rápidos utilizando esa base de datos y nada más más lo que les mostré de inteligencia artificial entonces yo creo que yo voy en ese orden pensar en nube en nube pensar en base de datos y también en este gestor de contenido que ayuda bastante a resolver digamos pues su presencia y su branding frente a sus clientes ya en adelante pues ya pueden empezar a incursionar en los temas de inteligencia artificial que como les decía también vienen con la base de datos sin necesidad de buscar hacia afuera los temas de blockchain con esta tabla de blockchain que ya viene dentro de la base de datos que ya puedo incursionar un poco en el mundo de blockchain sin necesidad de tener grandes plataformas de blockchain ya puedo estar teniendo estos indicios entonces yo creo que ese es como el orden para empezar a incursionar pues bueno cerramos entonces de esta forma la última charla de Enganchatik en este segundo día de jornada un día lleno de grandes conferencias donde estuvimos con Abraham Martínez Natalia Jaramillo de Microsoft también estuvimos con Joana Prieto CEO de Geek Girls Latam y ahorita quien nos acompaña David Uribe Head of Technology and Transformation para Oracle de Colombia y Ecuador con la conferencia Tecnología e Innovación para la Vida Crea una Idea Innovadora para la Industria David la frase para cerrar la frase con la que nos despedimos de este Enganchatik y que dejamos ahí marcado para que todas las personas que nos están siguiendo obviamente sigan conectadas a esto y que vean que esto no es nada disruptivo sino que antes es algo que tenemos que acoger lo que es la innovación y lo que es digamos este cambio que estamos teniendo si no el punto es no hay excusa pero más allá de eso miren hacer transformaciones digitales e innovar puede ser riesgoso pero quedarse quieto es peligroso si hay que tomar riesgos si moverse tomar las decisiones para irse a nuevas tecnologías tiene sus riesgos pero es mucho más peligroso quedarse quieto si o si no pregúntenme a todos los negocios que perecieron durante la pandemia entonces es muy peligroso quedarse quieto entonces hay que ir tomando esas decisiones y se puede de a poco que eso es lo interesante gracias a estas tapas gratuitas se puede lograr bueno yo me voy a quedar no sé cómo les hago llegar esos esos links pero se los voy a ir pasando aquí por el chat como para que los compartan con toda la comunidad pues perfecto muchísimas gracias entonces a David Uribe todo el mundo obviamente estará ahí expectante para estos links para conocer obviamente cómo seguir conectado con Oracle con estas transformaciones y obviamente pues con todos estos proyectos gratuitos porque como bien le decía David Uribe ahorita Head of Technology and Transformation de Oracle hay que seguirse moviendo y para seguirse moviendo y para seguir estando conectados aquí en Enganchatik recuerden que todas estas grabaciones todas estas conferencias realizadas durante Enganchatik quedan habilitadas en la página www.enganchatik.mintik.gov.co en la sección memorias al finalizar cada día todos estos tres días al finalizar cada uno de ellos van a tener la memoria de todas estas conferencias que hemos tenido recordemos hemos tenido Abraham Martínez Natalia Jaramillo de Microsoft Johanna Prieto de Geek Girls y recientemente ya cerramos con David Uribe de Oracle Colombia y Ecuador también les queremos recordar que sabemos obviamente que el aprendizaje continuo es esencial así que sigan muy conectados y estén atentos a la transmisión pues podrán participar por licencias Udemy una plataforma líder en cursos en línea recuerden que estas licencias Udemy permiten acceder a una amplia gama de cursos en diferentes temáticas así que los invitamos a ampliar sus conocimientos destrezas de manera gratuita y para participar solo deben completar un pequeño perfil y subir un pequeño pitch un video en la plataforma en enganchatik.mintik.gov.co y también el Discovery Day que les estábamos hablando el día de mañana vamos a tener una gran charla con Amazon Web Services así que todos los amantes de la tecnología no se pueden perder esta oportunidad de participar por un Discovery Day exclusivo con Amazon Web Services y precisamente este día permitirá aprender los fundamentos en la nube de la mano de expertos una oportunidad para única para adentrarse en el mundo de la tecnología vanguardista así que si ustedes son estudiantes profesionales emprendedores o con pasión por la tecnología la innovación pues este es un regalo muy especial que tenemos desde el ministerio junto con Amazon Web Services así que regístrense en línea en nuestra página web oficial y reserven ese espacio que tienen del Discovery Day de Amazon Web Services donde les brindarán una visión integral de la nube como les decimos mañana ya viene Diego con toda la agenda del día de mañana pero literalmente el día de mañana vamos a tener a alguien de Amazon Web Services y qué mejor que tener un Discovery Day así es Gabriel muchísimas gracias por ese resumen tan completo de la jornada del día de hoy llegamos entonces a la conclusión de nuestro segundo día cumplimos ya con gran parte de nuestra agenda de conferencistas de panelistas todos expertos en cada uno de los temas que han venido a exponernos durante estos dos días pero la agenda continúa las conferencias continúan las experiencias continúan los conocimientos siguen avanzando y para mañana tenemos una agenda muy nutrida una agenda bien integral donde tendremos los tres grandes componentes que reúne Enganchatic innovación conexión y conocimiento en la mañana tendremos a Nancy Salazar invitada desde México y invitada que nos va a traer el tema de algoritmos y automatización para la toma de decisiones posteriormente tendremos a Maite Barba también proveniente de México para traernos el tema el líder del futuro inicia un cambio en la tecnología y la información más adelante tendremos la aparición de Mauricio Carreño que mencionaba hace un rato nuestro compañero Gabriel que viene proveniente de Amazon Web Services para hablar un poquito acerca del liderazgo y la colaboración en equipo una relación a largo plazo y cerraremos nuestra jornada de conferencias con la ya conocida Natalia Gutiérrez gerente de relaciones públicas de Huawei Colombia para hablarnos un poquito acerca de las incidencias de Huawei en Colombia en nuestro país y por supuesto para continuar emocionándonos con este reto tan especial que nos ha traído ellos de Seeds for the Future para seguir promoviendo la innovación tecnológica en nuestro país nos encontramos entonces mañana con más aprendizaje y mucho más de Enganchatik recuerden enganchatik.mintik.gob.co y ahí nos vemos para más conocimientos hasta la próxima